Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 30 de noviembre y recordamos a San Andrés, cuyo nombre significa varonil Nació en Bexayda, población de Galilea, situada a orillas del lago de Genés Aret Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro La familia tenía una casa en Cafarnaún y en ella se hospedaba Jesús cuando predicaba en esta ciudad Andrés tuvo el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan el Evangelista Los dos eran discípulos de Juan y este al ver a pasar a Jesús Cuando volvía del desierto después de su ayuno y sus tentaciones exclamó He aquí el Cordero de Dios Andrés se fue luego de su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Salvador del mundo Y lo llevó a donde Jesús Así le consiguió a Cristo un formidable amigo El gran San Pedro San Andrés es representado con la cruz en X En la que lo crucificaron Tal cual aparece junto a la Virgen de Chinquín Quirá En el día de Pentecostés Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de leguas de fuego Y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía Obrando milagros y prodigios Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol San Andrés fue crucificado en Patres Capital de la provincia de Acaya en Grecia Que lo amarraron a una cruz en forma de X Y que allí estuvo padeciendo durante tres días Los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión A todos los que se le acercaban Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para martirizarlo Exclamó Yo te venero, oh cruz santa Que me recuerdas la cruz donde murió Mi divino maestro